Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en una nueva edición de Test Friends. Estamos con dos de nuestras jugadoras del Valencia Club de Fútbol Femenino. Hoy nos acompañan Paula Nicart y Cristina Cubedo. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, muy bien. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, todo genial. En primer lugar, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo está siendo este periodo de estar en casa y trabajar desde la distancia, cada una en su domicilio? Paula, tú, por ejemplo. Pues, a ver, al final yo creo que ahora ya estamos más cerca de ese pasito para empezar a tener una vida relativamente normal y creo que la gente está empezando a sentirse un poquito más aliviada. Así que ha sido unos días, unos meses bastante difíciles con situaciones complicadas en el sector de la sanidad y, bueno, yo creo que ya te digo que ahora mismo estamos viendo un poquito la luz, así que más contentas y con más ilusión. ¿Cómo te encuentras? Porque además para ti es un periodo de trabajar de forma individualizada desde casa, pero también inmersa en esa recuperación después de la lesión de larga duración. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que más o menos ambas estamos en la misma situación, ¿no? Son lesiones diferentes, pero bueno, nos encontramos en situaciones parecidas y sí que es un valor añadido el tema de tener que recuperarte desde casa sin el material que usualmente necesitarías para estas fases de la recuperación, pero bueno, tirando de imaginación y ayudándote de los profesionales sobre todo. Cristina, ¿cómo es ese trabajo desde casa? ¿Mucha videoconferencia con los trabajadores del club, con los recuperadores, con los fisios para ir poco a poco avanzando? Sí, bueno, la verdad que un poquito siguiendo la línea de Paula, buscando imaginación, ver qué podemos usar para meterte más peso, para ir avanzando. Y bueno, yo no entreno con ellas porque al final ellas hacen otro tipo de entrenamiento que yo ahora no puedo hacer, pero sí que estoy en contacto todos los días con el fisio que sé que está llevando mi recuperación en esta fase. Bueno, supongo que esas videoconferencias son momentos también esperados a lo largo del día para un poco juntaros, aunque sea de forma virtual, ya que no se puede hacer en la ciudad deportiva de Paterna. Sí, un poquito cada mañana nos vemos, ahora nos vamos a empezar a ver menos porque ya podemos empezar a salir a la calle y tal, pero sí que bueno, que se agradece ver las caras que llevamos tanto tiempo sin ver, por lo menos en persona y compartir un ratito, aunque sea para sufrir, pero por lo menos compartir un ratito. Es una forma diferente, Cris, pero al final pues es el método que hay hoy en día, desgraciadamente ante esta situación, para poder hacer un poco de piña. Sí, sí, total, total. La verdad que creo que eso hace evadirte un poquito de la nueva realidad en la que estamos ahora y hacerlo como lo más natural posible, ¿no? Al final es lo que hacíamos día a día, que era vernos y eso pues nos ayuda a seguir metidas. Oye, estamos en un momento en el que todo va encaminado hacia poner el punto y final a la temporada con las decisiones que se están adoptando, a la espera de ver qué es lo que sucede, ¿no, Paula? Sí, nosotras, bueno, el viernes se hará oficial la decisión que han tomado desde las federaciones y bueno, ya te digo, estamos a la espera, como tú dices, a ver qué es lo que sucede y bueno, a acatar lo que se nos diga y adaptarnos a la situación que se nos ponga. Cube, lo decía Paula, acatar la decisión porque estamos ante una situación pues de una pandemia y que nunca se había vivido. Sí, está claro que es una situación, yo diría, un poco surrealista, ¿no? Nadie imaginaba que esto podría pasar. Entonces, es eso, adaptarnos a lo que tenga que venir y acatar la decisión que se tome. Nosotras seguiremos aquí preparándonos hasta que sepamos algo nuevo y poco más. Antes de empezar el test, ¿a qué dedicáis también, por ejemplo, ahora que seguramente tengáis más tiempo? Aunque sé que en vuestro día a día también, por ejemplo, Paula, con la medicina, ¿estás aprovechando para adelantar mucho con los estudios? Sí, la verdad que sí, estoy aprovechando bastante el tiempo que tengo estos días que creo que estoy estudiando más que en toda mi vida. Y me está condiendo, sí. Cube, ¿en tu caso? Sí, yo también estoy estudiando también bastante, que ahora vienen exámenes y bueno, es un periodo durito. Y lo bueno de estar aquí confinados es que no te queda más remedio que hacerlo, ¿no? Entonces, pues, estudiar, ver series, leer y entrenar. Bueno, si os parece, vamos con el test experience. No sé si queréis poner algo en juego. Si, por ejemplo, durante este confinamiento habéis aprovechado para innovar con alguna receta y atreveros con alguna invitación para la ganadora, sea quien sea. A ver, yo digo que si gano yo, básicamente, que me lleve a comer por ahí. No, que lo haga ella, ¿no? Que me lleve a comer por ahí. ¿No te frías de mis dotes? Sí, hombre, son muy normalitos, como los míos. Yo, sí. Dejamos con la invitación a comer y el lugar por determinar en función de cómo evolucione, ¿de acuerdo? Ya sabéis, son cinco preguntas para cada una. Tenéis vuestro papel, vuestro rotulador y tenéis que escribir la respuesta correcta. Lo mostramos y vemos hasta qué punto Paula conoce a Cube y Cube conoce a Paula, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la primera de las preguntas y se la vamos a hacer, en este caso, a Paula. Paula, ¿cuál es la serie favorita de Cube? Sí, si no la sé yo. La serie, la serie tiene que ser una serie, no puede ser algo en plan sagas de películas y cosas de esas. Bueno, Cube es la que puede decir si te admite eso. ¿Sabes qué pasa? Que sagas de películas se la sabe. Ah, pues entonces... Quiero ganar. Vamos a empezar poniendo algo difícil, entonces serie, va. Claro, serie. Que no tienes ni idea. Eso no me lo ha dicho en la vida. Es que hace mucho que no la veo. Pero porque ya se ha acabado. Venga, jógate la, Paula. Venga, va, me la juego. Tira de plataforma que seguro que no irás desencaminada. Nada, voy a jugar, venga. No vale dar pistas, te ha dado una pista y no te ha dado cuenta, Paula. ¿Tienes lista la respuesta? Estamos. Venga, dale. Qué error, Castle, ¿es tu serie favorita? ¿V? Sí, o sea, es que me gustan mucho las series, pero diría yo que es la primera a la que me enganché. ¿Y si tuvieras que haber dicho, Paula, una saga que le gustase? Marvel, eso es que está... Marvel, ahí no hay discusión, ahí no hay discusión. Esa hubiera sido respuesta correcta, pero bueno. No vale. Venga, primera pregunta para Cube, a ver cómo va esa intuición. ¿Cuál es el o la personaje que más admira Paula? A ver. Lo tiene bastante, ¿verdad? Madre no cuenta, ¿no? Es broma, ¿personaje? Sí. Vamos, con la primera respuesta de Cube. Así. Mira, ¿sabes qué pasa? O sea, que si hubiera sabido que era Hermione Granger, tampoco la hubiera puesto porque no se escribiera. Y para hacer el ridículo pongo Harry Potter. Bueno, en caso de empate igual luego te la damos por buena, por aproximación. Lo hemos empezado lamentablemente, ¿eh? Vamos a empezar. Venga, a ver si os centráis un poquito más. Ahora toca pregunta para Paula, la segunda. ¿Qué manía tiene Cristina antes de salir al terreno de juego? Es que es muy supersticiosa esta chiquilla. Tengo mis rituales, por así decirlo. ¿Antes de salir al campo o en plan en el vestuario o justo antes de entrar? Claro. Es que tengo muchos. Puedes elegir. Antes de salir al terreno de juego, cuando ya estáis los dos equipos formados y salís para comenzar el encuentro. El último, el último que haces. Escúchame, no mientas, ¿eh? El último que haces antes de empezar. Vale. ¿Estás cambiando, Cube? No, es que estoy poniendo dos para darle más. Ah, vale. Está siendo buena. ¿Lo tienes, Paula? Yo tengo. Venga. Venga, va, dale. A ver. Ah, pero a ver, escúchame. Vale, sí. Eso es verdad. Perdón. Eso es cierto. ¿Se la damos por buena o no? No, pese a que hayas puesto otra. Sí, sí. Bueno, bueno. El último, último, último es ese, sí. Vale, perfecto. Pues primera respuesta acertada para Nikar. Se adelanta en este particular duelo de dos de nuestras centrales. Segunda pregunta para Cube y oportunidad para empatar. Vamos con una de gastronomía. ¿Cuál es el plato favorito de Paula? Mira, es que tiene muchos. De hecho, podría decir los tres, que creo que son los favoritos. Pero bueno, voy a poner los. ¿Tú tienes uno favorito, favorito, Paula? ¿O tienes razón que tienes varios? A ver, tengo varios, sí, es cierto. Venga, pues poned un par. Pues dejo un par. Venga, pongo un par. A ver si coincide. Es que están haciendo las preguntas al revés, Víctor. Yo el suyo me lo sé. La verdad que sí. Sí, también me sabía tu serie. Y tú te sabías mi personaje. Seguro. Para la próxima. Ya sabemos que hay que hacerlas de forma cambiada. Claro. Venga. Venga, a ver, arriba esa respuesta. Lo damos por bueno. Lo damos por bueno. La otra vez me he puesto porque he dicho es pasar. Si quieres deportista. El empate. Ah, ha conseguido el empate Cube. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la palabra que más usa Cubedo, Paula? Una pregunta para ti. La palabra que más usa Cubedo. Ya parece que lo tiene claro que apunta rápido. Pero clarísimo. Creo que también. ¿Cómo está? La tengo, ¿eh? No. Es verdad. Es verdad. El diamant. El diamant. El diamant y el chá de castellón. Y el chá también podría ser. Correcto. Además, creo que ya lo dijo en alguna ocasión Cube cuando hizo un test bien similar al de... El año pasado lo dije. Así que fallaste ahí. ¿No lo has visto? El diamant. El diamant, que encima no se escribe ni así, pero en castellón es una cita extraña. En castellón se escribe así porque no quiere decir y, aban. No quiere decir eso. Ah, vale. Y, aban es una palabra. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, ¿vale? Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vale, pregunta para Cube. ¿Qué tipo de música le gusta a Paula? Bueno, la que más pasa nada. ¿Quién es la que pone música en el vestuario? Sandra. Sandra, generalmente. Sandra Carrito. Son las que llevan la voz cantante, pero os dejan apostar vuestras... Sí, pero generalmente se escucha más reggaeton que otra cosa en el vestuario. Sí. No, es nuestro. Vale, dale con la respuesta. Creo que ya estáis listas. No se llama muy bien, pero yo he puesto pop ingrés. Por la cara de Paula. Nada. Quiero decir este, pero no sabía el nombre. Es imposible, no se puede. Es lamentable. ¿Te acercamos alguna? Venga, vamos a la cuarta. De momento vamos a empate a uno, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Creo que ha estado mal elegida esta pareja. Sí. Venga, a ver si estamos un poco más difíciles y acertamos con la siguiente ronda. Vamos a por la cuarta. ¿Con qué nombre le llaman en el vestuario a Cristina? Es muy fácil, Paula. Es que le dais las fáciles. Ya, tienes razón. Pero yo creo que la siguiente tuya también es bastante fácil. Pero... Muy bien. Segundo acierto para Paula con el nombre Cube. Al final es el diminutivo del apellido de nuestra jugadora. Bueno, pues como diré a Cube y a Van. ¿Cuál es el hobby favorito de Paula? De Nikar. No lo sabe ni ella. Es escribiendo en el que yo. Yo estaba así como diciendo, creo que no he escrito nada. O ha sido muy rápido o... Voy a poner varias. ¿Le damos dos opciones? Porque Paula creo que tampoco lo tiene claro. Sí, sí. O sea... A ver. Venga, voy a escribir. También, Paula, para hacerlo un poco más fácil. Venga, voy a escribir otra. No lo sé. Yo estoy poniendo las tres cosas que hacemos juntas. ¿Tres? Escúchame, estás ampliando demasiado. No, porque no he puesto coma. Venga, ¿viste a Paula? ¿Tienes las dos apuntadas? Venga, sí. Además, valen las tres. A ver, Cube. Escuchar música, leer y quedar con amigos. Leer. Bien, vale. Se la da por buena la de leer, ¿no? Nada. Te voy a ponerla a la primera, pero... Es verdad, es verdad. Dos a dos. Vamos a por la última ronda. Aquí se decide todo, ¿de acuerdo? Ay, Dios mío, empiezo yo. Paula. ¿Qué moji es el que más usa, Cristina? El que más usa. La verdad es que no usa muchos emojis. Sinceramente. Siempre pongo James Harto. Generalmente, sí. Fíjate un poco en lo que está dibujando. Me voy a poner el que más me pone a mí, porque los demás... Te doy una pista. Yo creo que hay carita por el dibujo que ha hecho. ¿Puede ser? Sí, sí. De hecho, no sé qué cara ha hecho, pero creo que se puede... Le he hecho nariz ahora. ¿Estás lista, Paula? No. No sé, el del beso. ¿Cuál se supone que es? Es un pollo. Es verdad. Más que un enfoque... Son los nervios. ¿Cuál es, Cube? ¿Cuál es el que tú has puesto? Que tampoco se... No sé si te das tifra. ¿El que es o qué es? El de la risa. El del está llorando. Ah, el de eso es que está llorando. Pero plan de risa. Porque está sonriendo. Sonriza más exagerada, ¿no? Vamos a dejarlo de risa. Y cara había dicho el del beso, ¿no? Pero es que ese emoji es mentira, si ya te lo ha dicho. Dice jajaja, me jarto, me meo. Pero contigo, contigo. El más usado en general. Vamos a la última pregunta, que es para Cube, con la posibilidad de ganar y que sea Paula la que tenga que invitar a esa comida con la que hemos quedado, ¿vale? ¿De acuerdo? Mira. Paula yo creo que igual se va a enfadar, porque me parece que es tan fácil. ¿Con qué animal se identifica más Paula? ¡Hala! Viendo cómo dibujabas, mejor escríbelo, ¿eh? ¡Cube! Ahí lo tenemos. Esa era fácil. Muy bien. ¡Claro! ¡Victoria para Cube! ¡Tres, dos! Me apetece irme a algún sitio fuera de España. Pero pagar todo, ¿no? Incluido. Te apetece, esa sí me la sé. Te apetece un tartar del Botamara. Perfecto. Quedamos así. Esa es la invitación que hay pendiente para cuando se pueda. Hecho. Bueno, pues este Test Friends lo ha ganado Cristina Cubedo. Tres aciertos para ella, dos para Paula. Chicas, que sigáis con la recuperación, que vaya todo muy bien, que pase lo que pase, pues que lo importante es eso, que os recuperéis, que estéis al 100% y que estamos muy pendientes de vosotras y a ver si pronto podéis solventar esa apuesta con el Test Friends donde Cube ha salido ganadora. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Adiós. 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 Gracias.